Hola, voy a enseñaros mi herramienta favorita últimamente, porque he tenido que cambiar varias veces, para ver el tiempo. Evidentemente los astrónomos, pues esto del tiempo como que nos importa mucho, ¿no? Sobre todo tienes un eclipse, tienes una observación y claro, pues como que es un poco importante. Entonces, en esta página web, Weather Online de Inglaterra, evidentemente en Inglaterra tienen un clima horrible, o sea que normalmente los sitios que tienen buenas páginas de internet sobre el clima suelen ser eso, sitios con un clima terrible. Y entonces, si queréis ir a, tiene un montón de cosas y tal, pero el que es, mi favorito es este, que es el Weather Maps, el Expert Art, los mapas para expertos, que bueno, veréis que sí, son para expertos, pero tampoco hace falta tener un máster en astrofísica para un control de astrofísica. Aquí en las regiones, por ejemplo, a mi interesa España, si veis, ah, España. Aquí tienen un montón de modelos, yo no suelo mirar todos, suelo mirar este el GSF, o este que es lo mismo, pero un poquito, con una malla un poco más pequeña. Aquí tenemos todos los modelos, si queréis jugar y buscar más cosas, pues podéis. Aquí os sale, por ejemplo, pues el mapa, y ese es el momento en el que se ha calculado el mapa, podéis incluso iros a otros momentos para ver en el pasado cómo de bien o mal, o cuánto ha cambiado la previsión, en el sentido de que si una cosa ha sido prevista por varios modelos durante un tiempo bastante largo, evidentemente será más fiable que otra cosa, ¿no? Muchas veces lo que queremos es, nos preocupamos de la cantidad de nubes. En ese sentido, aquí tenemos la cantidad de nubes total, y aquí podemos ver dentro de tres horas, dentro de seis horas, dentro de nueve horas, dentro de doce horas, etc. Si por alguna razón extraña nos interesa saber las nubes bajas, altas y tal, aquí tenemos low, middle, high, bueno, no es muy complicado. Esto de la cultura, no sé de qué es, yo no lo usaría. Si nos interesa que va a llover, bueno, pues aquí tenemos, precipitación, ¿vale? Y lo mismo, tres horas, nueve horas, doce horas, etc. No hace falta aquí, lo he dicho, solo tener un máster, ¿no? Simplemente ir a precipitación, y esa es la, digamos más o menos, la instantánea. Y como podéis ver, tenemos aquí un montón de horas, ¿vale? Pues prevenir, prever la precipitación a un montón de horas. ¿Cuáles son fiables? En general, se considera que más de tres días no es fiable, ¿vale? O sea, cualquier cosa que sea más de 72 horas, hay que tomárselo un poco con filosofía. Pero, oye, pues para ir planeando la boda o lo que sea y estar preparados, pues bueno, puede estar aquí, estresarte un poco si es así de agonías, y ir viendo si se confirma o no se confirma la previsión con esa cantidad de horas. Bueno, si es algo de grita y muerte, pues igual, que viene bien. Esto es la precipitación acumulada, igual no es lo que te interesa. O sea, ¿cuántos ha acumulado en doce horas o cuántos ha acumulado en seis horas? Eso es más, pues si te interesa otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, esta es la acumulada total, esto es más o menos instantáneo, esto se parece más o menos a esto, ¿no? Tampoco soy aquí, yo estoy, si tenéis a un colega experto en meteorología, por favor, colegas, que si lo sois no me crucifiquéis. Cuando veáis esto, esto es para la gente normal, que queremos sobrevivir con herramientas de expertos, ¿no? Y esto es básicamente todo lo que yo uso, ¿vale? A ver, puedes mirar también aquí, que si hay cosas que, bueno, pues se puede más o menos entender, ¿no? Si no lo entiendes, como esto, viento a no sé qué altura, viento, pues ni caso. Tú vete abajo. El viento en kilómetros por hora abajo, pues mira, ahí lo tienes. Vale, y tienes montones de cosas, ¿no? Que no lo entiendes, no le hagas ni caso. Tú vete a dar lo que más o menos entiende. Temperatura del suelo, pues aquí tienes temperatura del suelo. Temperatura, no sé qué, pues no sé lo que es, no le hagas ni caso. Yo, yo ya te digo, yo voy a la cantidad de nubes, que es lo que me importa, para cuando voy a observar. Por ejemplo, aquí, pues tengo que ir a ver una lluvia de estrellas, pues me cojo el coche y voy aquí, o me voy acá. Y suele funcionar muy bien. Esto es un modelo de NOA y, por ejemplo, en nuestra asociación, típicamente le llamamos Santa NOA. Este es el GSF, que es el de Estados Unidos, pero bueno, puedes ir aquí cambiando, ir viendo otros modelos. Evidentemente, si varios modelos te dicen lo mismo, por ejemplo, este es el europeo y es un poco pobre. Por eso, pues, no todo el mundo lo usa. ¿Ves? Precipito 100. Pues sí, aquí esto sí, pero de nubes no tienen nada. Es un poco triste. Parque con los europeos no tenemos nubes. Este no sé quién es. Bueno, pues podéis ir aquí probando varios modelos y lo mismo. Precipiciación, pues lluvia. Nubes, pues aquí no tiene. Por eso a mí me gusta el GSF, porque sí tiene nubes. Aquí está. Cloud. Este es el GSF 0.5, 0.25, perdón, que es que tiene una malla un poquito más pequeña. Entonces, las cosas pues son de una escala un poco más pequeñita, ¿no? Los mosaicos. Este, si veis ahora, a ver si me hace caso. No me hace caso. Ahora, ¿veis? Los cuadraditos son más grandes. Y bueno, con esto yo creo que tenéis un poco suficiente para sobrevivir. Y bueno, pues si vosotros lo que os va a es perseguir tormentas, pues nada. Lo vais aquí. Y a ver, ¿dónde está la tormenta más gorda? Me voy a seguir siguiendo. Tú, 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 tú. Pues siguiendo también aquí en paneles de grupo, en plan grupo. Y dices, no, este no, pues el siguiente. A ver, a ver, aquí, ta, 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 mira, aquí empieza a haber algo más fuerte. A ver, panel tres. Son los siguientes. Y te va marcando aquí. En verde, los que está, los que está marcando. Y bueno, espero que esto os sirva. Yo os digo, yo lo que uso es lo de precipitación, si me importa que llueva. Y lo de cloud cover, total, para ir a ver estrellas. Y luego, si te interesa, pues pues aquí, tal, pues aquí, además aquí te viene la hora, el momento en el que se supone. Ah, una cosa, así que tener cuidado. Esto está en UTC, o sea, en tiempo universal. O sea, que en España, en verano, ahora, tenemos que tomar dos horitas. Y en invierno, solo una. Estos tipos universales. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, espero que os sea útil. Chao.